Para que les sigan bailando y les sigan disfrutando, papá Se llama Se llama la niña del teléfono Hagan los ásitos Los ásitos Pero no te duermas, papá Y llegues a ver Los pelones a la masita Y el ojo, pero Sencillito, pero seguro David, dice que yo David, dice que yo Químite a todo el río David, dice que yo David, dice que yo Químite a un pueblo Mucho lloro por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloro por ti Te extraño Me sigo te va a hacer Y chica vi con y tú Y chica vi con y tú Andi con hoyo Yuriko con y yo Yuriko con y yo Guadalupe con y yo Tu vientre Y team Quiero ser perdiu Y yo ya lo di ku Químite a y tú No sé, no quiero vivir de ti Tucutucu Tauji, Tucutucu Tauji Tauji de lejos No digo con y no, no digo con y no No digo con y no, no digo con y no No me da menos, no me da menos 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 Mucho lloro por ti, lloro de tristeza, desde que me recesté Mucho lloro por ti, no te extraño, desde que te vayas Mucho lloro por ti, mucho lloro Mucho lloro por ti, mucho lloro Mucho lloro por ti, mucho lloro por ti La Biblia Ni poco mi koushi Ahora no te besas No te brillas No dejames sobre mi teléfono Ya vivo feliz En el momento mi familia Ya no lo hacemos esta vez No te besas los garaches Bajamos Conocime compadre Hoy me quito triste Puedes cubrir Que me engañó Ay Que adoró Que seder Y no me amó Yo que mi vida grise Yo que me siento brisa Ya no quiero Para olvidar yo Oh Los tragos del mar Me romperé Siempre en mi alma Y en mi vida Y en mi vida Y extrañara mis besos Y las felices Que yo le daba Y no me amaba Así como yo La muerte Registrará llorando Registrará llorando Registrará llorando Perdón No podré perdonarla Hoy Hoy yo le digo a Dios A su palestra de La pared de mi alma Y así lo bailan Y así lo bailan Y así lo bailan Y así lo bailan Salud Salud Oye, mi tinto triste, yo descubrí Que me engañaba Ay, que adoraba Y aunque me sigo triste, y aunque me sigo triste Yo lucharé para olvidarla Oh, mi estrés me sentó Y me agarré, se prendió mi alma Y extrañé mis besos Y extrañé mis besos y las canciones Que yo le daba Y la mamá Así encontró La madre Regresará llorando Regresará llorando Pero no podré perdonarla Oh, mi niña me dijo nada Oh, mi niña me dijo nada Regresار llorando Ese es el amor Regresará llorando El amor Trache se enfrenta Res sci-la Y el amor El amor Y el amor ¡Se va!